El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió el miércoles rumbo al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Antes de su partida mencionó la posibilidad de conceder ciudadanía a los Dreamers, los migrantes sin documentos que llegaron a Estados Unidos siendo niños, pero aclaró que ocurriría en un plazo de 10 o 12 años. Se estima que el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA en inglés, acoge actualmente a casi 700.000 personas. En septiembre, Trump anunció que no renovaría más el programa, situación que deja a los Dreamers en un limbo jurídico. Además, Trump dijo estar dispuesto a ser interrogado bajo juramento en la investigación sobre la posible colusión entre la campaña electoral del mandatario y funcionarios rusos. Pero el abogado de la Casa Blanca, T. Kov, pareció relativizar las declaraciones de Trump, afirmando que el presidente solo quería decir que estaba dispuesto a reunirse, según informó The New York Times. Además de la colusión con Moscú, la Fiscalía busca determinar si Trump cometió el delito de obstrucción a la justicia, cuando le pidió al entonces director del FBI, James Comey, despedido en mayo, que enterrara la investigación contra el general Michael Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional de Trump.